Hola, hola Trader, con ustedes Miguel Vargas, Trader profesional del mercado de futuros y cofundador de nuestra academia de trading Master Trader Colombia. ¿Preparados para ver la operación del día de hoy? Pues no siendo más, vamos por ese video. Bueno, traders, hoy siendo 25 de mayo, vamos a iniciar con el análisis del mercado. Lo primero a tener en cuenta es ver dónde están esas zonas de compra y de venta. Les recuerdo que generalmente las zonas que yo marco es teniendo en cuenta volumen, en estructura, puntos de control, zonas de mucha liquidez y de poca liquidez. Así que aunque parezca fácil, se necesita como tal estudiarlo. Lo primero que tenemos es una zona de compras debido a la alta liquidez que tuvimos en esa zona. Luego tenemos en este punto otra zona de compras, observen, en la cual el mercado llega a este punto y nos da un impulso alcista. Muchos me dirán, Miguel, ¿por qué no marcas esta zona? Esa zona no es tan importante. Pero esta de aquí, vale, marco esta zona es por este impulso. No la estoy marcando por este, la marco es por este impulso. Por lo tanto, marco la zona. Y por último, tenemos la zona de ventas. Por lo tanto, para terminar el análisis, tenemos zona de compra gracias a la liquidez, zona de compra gracias al volumen. Les recuerdo que el volumen a mí me muestra la cantidad de transacciones que está teniendo el mercado en cierta zona del precio del instrumento que yo estoy analizando. Eso es lo importante. Y teniendo en cuenta esto, es que yo tomo la decisión de marcar las zonas. Luego el mercado vuelve a esta zona y observen cómo incrementa el volumen, dándome a entender que efectivamente seguimos en una zona muy fuerte de compras. Y por último, marcamos el punto más alto, dado que nos marcó ya como tal una resistencia. Ahora, lo único que tenemos que hacer es esperar a ver cuáles van a ser las posibles operativas que me va a dar el mercado. Por lo tanto, esperemos. Trader, no se les olvide que este miércoles 1 de junio vamos a tener una capacitación completamente gratuita en la cual yo, Miguel Vargas, les voy a dictar toda mi metodología de inversión, desde lo más básico, medio y avanzado. Les explicaré todo sin ningún costo y además podrán verme operar en vivo y en directo. Por lo tanto, no se lo pierdan. Bueno, traders, acabo de ingresar en una venta, por lo tanto, miremos por qué ingresé en esta venta. Lo primero a tener en cuenta es que acá tenemos una zona de un pequeño impulso. Es decir, observen que esta zona, aquí que estoy marcando, me generó un impulso alcista. Mi planeado era ingresar apenas en este rompimiento, pero me demoré un poco y dado que el mercado ¡puff! rompió súper rápido. Por lo tanto, tomo la decisión. ¡Uy, uy, uy, uy! Completado destino. Bueno, traders, acabamos de llegar a una compra. Bueno, vamos a explicarla ahora sí en una mayor brevedad. O sea, ingreso en venta, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, estaba atento a esta zona, ¿sí? A esta zona. Cuando vi que hubo un rechazo, no quiere decir que es una zona buena de compras. Ese es el problema. La gran mayoría de personas, porque ve que el precio sube, ya marcan y dicen que es un soporte. No, no necesariamente. Yo lo tengo ahí marcado porque es un punto de referencia. En este caso, cuando veo que el mercado baja y llega a este punto y me rompe la zona con esta vela de acá, para mí lo más probable es que el mercado quiera dar un movimiento bajista fuerte, como lo acaba de dar. Entonces, cuando iba a ingresar en venta, ¡puff! Observen que fue muy rápido el movimiento que dio el mercado. De hecho, fue demasiado rápido. Por lo tanto, no alcancé a ingresar en esta vela. Cuando veo que retrocedo un poco y veo que la vela está en el punto donde yo hubiese querido abrirla, tomo la decisión, ahora sí, de ingresar en este punto en venta. ¿Qué quiere decir eso? Que ingrese en venta no teniendo esta vela de rechazo, sino el rompimiento. Es decir, yo tenía que haber ingresado en esta vela, pero fue tan fuerte el movimiento que no me dio chance. Cuando veo que se acerca a la misma zona, ahí sí vuelvo y tomo la decisión de ingresar en venta. Y en este caso, traders, nos iremos con una muy buena ganancia. De hecho, es bastante buena. Miremos, nos vamos a ir con una ganancia total, $291 dólares. ¡Ey, Miguel! Pero el target era de $150 dólares. ¡Sí! ¿Cuál es la cuestión? Que yo ya había ingresado aquí en compra con Trading Zonal. Observen, ingresé acá en compra con dos contratos y luego volví a ingresar aquí en compra con otros dos contratos. Y la cerré la operativa hasta este punto. Básicamente ahí hice algo que se llama el Trading Zonal. Vean, ingresé en compra con velas de 5 minutos. Compra y cuando llegó a esta zona, de hecho yo no sé por qué no me tocó el target, pero ahí ya me detuvo ni a que haber tocado el target. No lo tocó. Cierro la operación de manera manual, dándome $163 dólares de ganancia. Más la ganancia que acabamos de obtener con esta venta tan buena que nos dio el mercado. De hecho fue una operación muy rápida. Miren todos los contratos como están. Y fíjense que precisamente me cerró el target en un solo punto. 18 contratos para darme un total de ganancia de $1,291 dólares. Y esta ganancia 3D es en menos de 30 segundos. Haciendo Trading Scalping agresivo, teniendo en cuenta muchos criterios y muchas zonas. Trader, si alguno de ustedes se está preguntando. Hey Miguel, pero tú debes de tener mucho capital para poderte ganar $100, $200, $300, $400 dólares. Pues uno debería tenerlo. Pero existen hoy por hoy empresas de fondeo. En este caso, esta, que es la que más me gusta. You Profit. En la cual son fondos de inversión o básicamente empresas de fondeo. Que a ustedes, si pasan un examen, les brindan Vine Powers de más de $50,000 o $100,000 dólares. Con máxima perdidas de $2,000 dólares. Por lo tanto, si quieres invertir en los mercados de futuros, mercados profesionales, sin arriesgar tu dinero. Una muy buena opción es arriesgarte con estas pruebas de fondeo. Dado que el riesgo lo afrontan básicamente ellos. Y te permite como tal entrar de primera mano a un mercado real. Y listo traders, ese fue el video del día de hoy. Me gustaría que pusieras en los comentarios que te pareció la operativa. Riesgosa, buena, mala. Que de pronto me faltó en análisis. O de pronto que no quedó claro para que puedan aprender. Les recuerdo que la intención de estos videos es de manera educativa. En la cual yo arriesgo mi dinero para que ustedes aprendan. Gracias por seguirnos y gracias por vernos. Y no siendo más, lo de siempre es TEDxDDR. Chao, chao y nos vemos en el mercado.